¿Cómo están todos? Buenas noches, un placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, esta vez pensábamos, bueno, pienso hablar, pienso conversar con ustedes sobre los mitos sexuales, pero ha aparecido una coyuntura a nivel nacional por unas declaraciones de congresistas, entrevistas en televisión, dimes y diretes con errores de concepto basado en muchas creencias irracionales y confusión de términos. Pero antes de empezar, quiero saludarlos. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Cómo te va? Keila, ¿cómo andas? Qué gusto escucharte, verte por acá, Bernardo. Sí, te aprecio mucho. Atrás tengo un cuadro tuyo, como lo puedes saber. Bernardo es un excelente pintor venezolano que está en Marquisimeto, pero sus cuadros están a nivel internacional. generalmente están relacionados con caballos, con toros y son espectaculares. Yo tengo cuatro cuadros de Bernardo y también tengo dos esculturas. Es excelente. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás, Giselle? David. Los saludo a todos con mucho afecto y la verdad que estoy muy contento de verlos. Ya saben que este programa es interactivo, que ustedes pueden participar, pueden preguntar, pueden conversar, no solamente del tema que vamos a hablar, que son cómo las creencias irracionales existen, cómo nos afectan en nuestro desempeño sexual y qué podemos hacer para corregirlas. También vamos a hablar un poco acerca de las principales creencias sexuales que se producen, tanto en hombres como en mujeres, porque esto no va solamente por un sexo determinado. Hola, Keila, ¿cómo te va? Ahora estás escuchando unos programas de televisión que veía que decían, sí, pero tiene que ver con el género. Cuando el género no es lo mismo que el sexo. El sexo, ustedes saben que es una categoría, cuando tú naces, o sea, ni siquiera te lo asignan. Tú naces ya con un sexo que fue formado cuando se unió el espermatozodio y el lóbulo a partir de la octava semana y un proceso de diferenciación donde tú ya vas a ir hacia hombre o hacia mujer. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? El gusto de verte también por acá. Liz, ¿cómo estás? Bueno, entonces hablábamos de sexo, cómo confunden lo que es género, lo que es sexo, cuando el género es únicamente una percepción individual, privada de lo que tú crees que eres. Pero, y tú te reconoces o te aceptas, el género tiene que ver no solamente con los masculinos y los femeninos, sino con una serie de variantes. Pero es un juicio de autopercepción, de cómo tú te percibes como hombre o como mujer o cualquier otra posibilidad de variante. Pero el sexo es biológico y ese género también está basado en el sexo, no es solamente sociocultural. Hola Kispi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ame Matías, Matías, ¿cómo andas? Entonces el tema, pero antes yo quiero hacer una pequeña introducción que tiene que ver con una creencia muy importante. Han visto todas las noticias del Congreso, las noticias de la televisión, las presentadoras, los presentadores hablando sobre todos estos términos sin ninguna base científica, incluso el congresista. O sea, incluso mencionan a una niña de 14 años como un infante, o sea, como una categoría infantil. Cuando bien sabemos que la infancia empieza, va mejor dicho, desde los cero hasta los 8 o 12 años, dependiendo de la madurez de la persona. Pero la adolescencia sí empieza entre los 9, 12 años en adelante. Y esto está respaldado por los manuales mundiales de sexología, aceptados por la Sociedad Mundial de Sexología Médica, la Federación Latinoamericana de Sexología y todas las sociedades mundiales en manuales, en libros hechos por sexólogos profesionales. Acuérdense que la sexología es una ciencia, no habla sin evidencias. Hay bases empíricas, hay experimentación que te pueden demostrar esto que estoy conversando con usted. Y además hay una serie de autores, como Sapolsky, por ejemplo, que escribió un libro, Compórtate, donde habla de cómo son las conductas del adolescente. Yo voy a escribir un comunicado a través del Colegio de Psicólogos y mañana voy a grabar un video corto para aclarar estos errores que están difundiendo y basándose en profesionales de la sexología que no existen. No se ha mencionado hasta ahora ninguno que pueda decir esto. ¿Cómo va a decir que una persona va a madurar más psicológicamente por tener relaciones sexuales? Lo que hace que una persona madure no es eso. Lo que hace que una persona madure es la autoestima, el autoconcepto, el apoyo que pueda tener en la familia, el apoyo social, la educación, la información que pueda tener la toma de decisiones, el consenso. Y los adolescentes, lamentablemente, no han desarrollado completamente su nóbulo frontal. Entonces no pueden tomar decisiones racionales de lo que están haciendo. La edad de consentimiento en el Perú legal es de los 14 años. Sin embargo, no todas las personas empiezan su actividad sexual a los 14 años como se cree. O sea, solamente un 17% de las mujeres jóvenes han tenido actividad sexual entre los 14 y los 15 años. 7% entre los 14 y 12 a 17% a partir de los 15 años. Entonces, basándonos en estos criterios, estos criterios además son del Milsa o del ICI. Entonces, esta información es un error de concepto que ha traído a la vez mucha divulgación de otros errores de concepto. Hola Joyster, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Entonces, no es la actividad sexual la que ayuda a desarrollar o crecer a una persona. Es una serie de otros factores, de otros elementos, los que hacen que tú entiendas que puedas desarrollar o madurar como individuo, como persona. Y más bien recomiendan lo contrario, que el inicio se retrase. ¿Por qué? Porque cuando tú no has desarrollado tu lóbulo frontal, tomas más decisiones de riesgo. Puedes no usar preservativo, tienes riesgo, conductas de riesgo como embarazos no deseados, a edades tempranas, infecciones de transmisión sexual. Mientras un adolescente tenga más información sexual, más retrasa el inicio de su actividad sexual. Porque sabe que no está maduro para ello, no está listo. Y debería tomar una decisión libre de prejuicios, libre de presiones, libre de manipulaciones, en forma autónoma. Pero para eso tiene que tener herramientas. Y la herramienta es la educación sexual. Cuando hablo de educación sexual, hablo de todo lo que tiene que ver con la función sexual, con lo que hace el adolescente y las consecuencias que puede tener ejercer la actividad sexual en edades muy tempranas. Sabemos que lo hacen, que disfrutan el placer muchos o muchas niñas, porque están hablando en este caso de mujeres, pero decir que eso va a ayudar a su crecimiento o a su maduración es un criterio que no es para nada científico. Volvamos ahora a nuestro punto, las creencias más comunes. ¿Las creencias qué son? Las creencias irracionales. Son todas cogniciones, son pensamientos que tenemos acerca de un concepto porque lo hemos ido asimilando a lo largo de nuestra vida y que nos dicen o nos hacen creer que lo que estamos pensando es real. Pero cuando ustedes están hablando de creencias irracionales, ya ahí hay algo que hacer ruido, porque quiere decir que no son verdaderas estas creencias. Y esas creencias van a influir en nuestra conducta sexual, porque nosotros vamos a actuar en base a esas creencias que no son verdaderas. Incluso no se cuestionan las creencias. O sea, nosotros aceptamos las creencias como normas, como un dogma, como la religión. O sea, no se cuestiona. Simplemente la aceptas. ¿Por qué? Porque aprendiste que era así. Viviste tu experiencia, aprendiste a través del porno, aprendiste a través de lo que te dicen los amigos, aprendiste a través del TikTok, aprendiste escuchando estas noticias absurdas del beneficio de la sexualidad a las tempranas. Y te lo vas creyendo, va creyendo en tu cerebro. Y cuando tienes una habitación sexual, probablemente uses esas creencias para justificar, porque no estamos acostumbrados a desarrollar el pensamiento crítico. No analizamos los pros y los contras de la información que recibimos. Uno tiene que ser muy claro y muy consciente de que toda la información que tú recibes tienes que analizarla. Tienes que averiguar de dónde viene esa fuente, qué es lo que persigue esa información. O sea, ¿hay alguna intencionalidad? ¿Están tratando de lograr que hagas cosas que tú no quieres? Entonces, hace pocos meses la ministra de España, Irene Montero, ya lo he comentado con ustedes, ella fue muy enfática cuando dijo los niños tienen derecho a tener actividad sexual con quien les plazca. Esa es la infancia, la niñez, que va de los cero a los ocho, nueve años. Entonces, eso es una cosa absurda, es una cosa que no tiene ninguna evidencia científica tampoco. Ana, ¿cómo estás? Ya estamos, soy muy entusiasmado hablando, muy emocionado porque la verdad es que estoy muy molesto con todas las creencias y todo lo que están divulgando en este momento los medios de comunicación en nuestro país a raíz de las conversaciones del congresista, ¿no? Entonces, una creencia irracional, esas creencias que vamos asimilando, que vamos teniendo nosotros, hace que muchas veces tengamos actividad sexual y no se cumplan las creencias que nosotros pensamos que hay que hacer. Eso nos genera frustración, problemas sexuales, lo que se llama disfunciones sexuales, porque tenemos unas expectativas que son falsas de lo que debe ser una actividad sexual. Entonces, lo que tenemos que tener muy conscientes es que no podemos basarnos en todas las creencias sino tenemos que empezar a ver que hay que analizar, hay que desmenuzar, buscar esa información, porque las personas dicen eso, pero no lo vas a buscar en Google, no lo vas a buscar en Wikipedia, no lo vas a buscar en TikTok, en Wikipedia, perdón. Entonces, tienes que estar consciente de todo lo que tienes que buscar, información con bases científicas. La sexología es una ciencia que ha avanzado muchísimo y que tiene libros, muchas publicaciones, que tienen ustedes que leer. O sea, yo les he recomendado el libro de la mente, les he recomendado el libro de la mente de compórtate, son libros que te dan información y muchas veces relacionadas no solo con creencias sexuales sino con otro tipo de creencias políticas, doctrinarias, etc. Ahora, yendo ya a nuestro tema de creencias sexuales relacionadas con la función sexual, una de las más importantes es que el hombre siempre tiene que tener una erección apenas ve a una mujer desnuda. Ese es un error garrafal, porque el hombre necesita una estimulación previa para poder tener una actividad sexual, igual que la mujer. O sea, un hombre no se puede parar desnudo frente a una mujer con una erección y decirle, bueno, ya me viste, ahora excítate. O sea, que se negre tu clítoris y le ubriques. Eso no pasa. Tiene que haber un preliminar, unas caricias, unos besos, una seducción. No quiere decir que no pase siempre, pero porque puede pasar que el hombre esté tan atraído, tan excitado que le puede gustar su pareja y tener una erección automática. O puede ser que la erección se produzca en forma espontánea ante ninguna caricia. Generalmente el deseo puede llegar a producir una erección, el deseo sexual. Pero también una persona que no tiene deseo y es acariciada por su pareja también puede empezar a tener una erección en el caso del hombre. Un hombre que acaricia a veces a su pareja puede hacer que ella lubrique antes de tocar siquiera su parte genital. Porque las zonas que producen la excitación varían en cada persona. Había en el estudio 15 una mujer que reportaba que cuando le tocaban las cejas ella tenía una excitación tan grande que era capaz de alcanzar un orgasmo solamente con tocarle el lóbulo de la oreja o una ceja. Entonces, eso de que la erección siempre tiene que ser inmediata, si no quiere decir que no le gustas tanto o que no te desea tanto, es un error de concepto. La erección es espontánea, se presenta en algún momento y no hay ningún apuro ni significa que porque te guste mucho se va a producir inmediatamente o automáticamente la erección. Y muy conectado con esto está el tema de que el hombre puede perder la erección en el acto sexual. Puede no lograrla o puede perderla. Eso no significa siempre que va a tener difusión eréctil. Puede ser que en algún momento bajó su excitación, pero se va a recuperar. La erección no se pierde para siempre. Siempre la vas a recuperar en otro momento. Pero si tú piensas que se va a perder para siempre puedes empezar a generar problemas de erección o difusiones sexuales. Hola, Yone, ¿cómo te va? Captcha también, ¿cómo estás? Pregunta, doctor, ¿y en los hombres muy activos podrían obviar los previos? Esa es una queja constante que hay con los preliminares. Yo estoy haciendo una investigación, yo les comenté que ya la terminé, y en los resultados sale, por ejemplo, que los hombres todos piensan que las mujeres disfrutan mucho más de los previos que los hombres. Y que los previos están para que la mujer disfrute, no el hombre. Entonces va en contra del principio de la sexología que significa dar y recibir placer. Porque el hombre entonces tiene un rol pasivo que solamente trata de excitar o hacer que disfrute su pareja y él se queda de lado hasta que ella acule. Y eso puede generar problemas también en su placer sexual. Ahora hay hombres que no evitan los previos porque tienen miedo de inseguridad, creen que van a perder la erección si alargan los preliminares. Entonces no besan, no acarician, no tocan, no hacen masajes, no hacen juegos, sino que van directo a la penetración, a la estimulación, por temor a perder la erección. Pregunta, ¿una mujer dominante puede causar disminución del deseo en el hombre? Si le está dando instrucciones durante el coito, sí. Lo que pasa es que todo el proceso de la actividad sexual puede afectar el deseo y puede afectar la frecuencia. Si tú tienes una sexualidad que no es buena, que no es placentera, que no te gusta, que sientes que tu pareja te está dando instrucciones o que está hablando demasiado durante la actividad sexual, puede ser que tú no disfrutes y si no disfrutas va a bajar tu frecuencia porque no estás obteniendo el placer que deberías obtener. Entonces una mujer demandante excesivamente puede generar inseguridad en el hombre. Una mujer que le pida al hombre, por ejemplo, que tenga dos coitos seguidos o tres y que se queje porque tiene uno solo en un encuentro sexual, puede ser que le empiece a dudar de su virilidad si es un hombre inseguro va a pensar que es obligatorio y como no conoce de respuesta sexual, no sabe que tiene que haber un periodo de tiempo para que él pueda recuperarse y volver a tener una actividad sexual si es que lo desea. Y este periodo puede durar hasta 24 horas. Entonces no es que tú obligatoriamente tienes que tener dos o tres coitos seguidos. En los estudios que realicé que eran adolescentes entre más o menos 18 y 21 años, pero también había otra muestra mayor hasta 25 años y 35. Todos decían que era muy importante, no era un signo muy bien valorado y un criterio de buena cama tener más de un encuentro sexual seguido o dos o tres. Entonces eso, como les digo, es un error de concepto muy grande. Entonces un verdadero hombre no tiene por qué demostrar su virilidad teniendo tres encuentros o cuatro seguidos. Eso además no te hace mejor cama. Lo que hace es lo que tú dices, Ana, de tener unos buenos premios, unos buenos preliminares porque vale más la calidad de la relación que la cantidad de coitos que puedas tener. Para eso mastúrbate, ¿no? O usa un juguete sexual. Otra pregunta, ¿por qué pareciera que los hombres se desinhiben más con las trabajadoras sexuales? Porque no hay ningún compromiso. Muchos hombres que salen, por ejemplo, con escort o con prostitutas, reportan que ahí están pagando, entonces no tienen que quedar bien. Y la presión que se genera muchas veces en el hombre es tratar de quedar bien con su pareja o con la persona que va a salir cuando le gusta y piensa, por ejemplo, que si no queda bien va a hablar mal de él. O se le va a hacer mala fama y no va a poder demostrar que él es bueno en la cama, en la intimidad. Y al final no va a disfrutar, está yendo a desempeñar un rol, a jugar un papel en la relación sexual y eso no es bueno. Tener actividades sexuales, he dicho muchas veces, es ir a disfrutar, a pasarla bien, no a cumplir ni a dar un examen, ni a dar una tarea. ¿Ok? Otro error de concepto es cuando el hombre tiene algún problema, por ejemplo, que eyacula rápido o que pierde dirección o que la mujer no tiene orgasmo o le duele la penetración y su pareja piensa, ese es un problema tuyo, ve cómo lo resuelves. Yo no tengo nada que ver con esto. Y los problemas sexuales son de pareja, no es de uno, porque el hombre que tiene difusión caréctil y o eyacula rápido va a hacer que su pareja no disfrute de la actividad sexual y ella va a disminuir su frecuencia sexual y su deseo sexual porque para qué va a tener actividad sexual con su pareja si no disfruta y ahí viene el otro problema. Entonces, lo que hay que hacer es ir juntos, o sea, es un acompañamiento porque son pareja y lo que hace uno le afecta al otro. Eso es lo importante. Querida primita Virginia Navas, mi prima que está en Argentina, qué gusto de verte, creo que es la primera vez que te veo por acá. Somos primos hermanos y ya están muchos años viviendo allá. Me imagino que eres argentina peruana, pero hace años que no nos vemos. Entonces, el orgasmo, por ejemplo, es otro de los mitos, errores de conceptos. La mayoría de hombres piensa que el orgasmo es responsabilidad de él, o sea, que su pareja, si su pareja no alcanza el orgasmo, qué significa esto, que él es malo en la cama, no es capaz de hacer que su pareja disfrute. Cuando el orgasmo es responsabilidad de cada uno y siempre les pongo el ejemplo, o sea, por ejemplo, yo estoy con una pareja, mi pareja no tiene orgasmo porque tiene un problema o una patología o una difusión orgásmica y es incapaz de alcanzar el orgasmo. Yo haga lo que haga, haga buenos preliminares, me demore 20 minutos sin que eyacular cuando penetro, acarice por todos lados. Si ella no tiene orgasmo no es mi responsabilidad, no es mi culpa. Ella tiene un problema y yo tengo que ayudar a resolver, tengo que hablar del tema. ¿Por qué no crees, ¿por qué crees que no tienes orgasmo? Porque no me puedo echar la culpa a mí, yo estoy haciendo lo imposible. Pero puede ser que ella nunca me haya dicho cómo le gusta que la acaricie, cómo le gusta que la toque. Puede ser que ella nunca se haya explorado, nunca se haya tocado, nunca se haya masturbado. Si no se explora, no conoce su cuerpo, ¿cómo me va a poder explicar a mí cómo debo acariciarla, cómo debo tocarla? Yo no soy adivino, no soy mago para adivinarlo. Entonces, ella tiene que hablar, tiene que haber comunicación sexual. Y la autoexploración, el autoconocimiento es importantísimo para saber qué es lo que te mueve a tener clasera, lo que te mola, como dicen los españoles. Entonces, es muy importante que ella esté clara de cómo le gustaría ser estimulada, con qué intensidad, con qué presión, en qué lugar, en qué parte y comunicárselo a su pareja. No dando instrucciones durante todo el tiempo, hablarlo después o antes de la relación sexual. Decirle, me encanta cuando me tocas así, me gusta cuando me acaricia de esta manera. Sí, Ana, es mi prima, una queridísima prima, hija de un hermano de mi mamá. Entonces, eso es importante. ¿Y qué pasa también si el hombre tiene un problema de eyaculación rápida? Tampoco es culpa de su pareja. Es que él no aprendió a controlar sus ritmos, lo que tiene mucha ansiedad. En el caso de la mujer también puede haber mucho tema de ansiedad, preocupación, que hace que piense que no va a disfrutar y que nunca va a tener orgasmo porque no se ha tenido las últimas veces o porque esté comparando su pareja con otras parejas anteriores. Entonces, son muchos los factores que intervienen. Pero en la vida sexual, cada uno es responsable de su propia sexualidad. Pero eso no quiere decir que no dejes de ver a tu pareja, porque cuando tú más acaricias, más tocas a tu pareja, más te excitas tú nuevamente porque estás viendo que tus estímulos, tus caricias, tus toques hacen que tu pareja disfrute y se excite y eso te regresa a ti y te provoca también más excitación. Y si tú no haces preliminares y vas directo al grano, tu pareja tiene menos posibilidades de alcanzar el orgasmo porque la mujer también necesita los previos. ¿Por qué? Porque en los previos la vagina aumenta su tamaño para facilitar la penetración el clítoris erecta y además la lubricación que empieza a funcionar y no le va a molestar. Pero si tú no haces previos, vas directo al grano, acaricias un seno después el otro, introduces el dedo en la vagina, eso no son preliminares. Entonces tu pareja no va a disfrutar y es muy poco probable que llegue al orgasmo. Pero la gente tampoco habla de eso. no habla porque el hombre dice no, no es necesario. Sí es necesario. Y él también tiene que empezar a darse cuenta de que él también disfruta de los previos. Porque el concepto importantísimo, como les dije, es aprender a dar y recibir caricias. no es que uno da y el otro tiene una actitud pasiva diciéndole haz lo que tienes que hacer para que yo disfrute. Así no es una relación sexual. Entonces cada uno debe encargarse de su disfrute pero también hacer que su pareja disfrute. Y acá entran un poco las fantasías. ¿Qué opina de los que hablan siempre de su sex? Bueno, es un punto bastante negativo, sobre todo afecta más al hombre que a la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre generalmente piensa que él es lo máximo, el mejor y no quiere ser comparado. Cuando tu pareja empieza a una... conoces una persona, dos personas se conocen. Han tenido ya experiencias, han tenido parejas, pueden haber estado divorciados o no casados, etc. Cuando empiezan a hablar de su sex, lo que van a hacer es generar más inseguridad, más incomodidad y más molestia en la pareja que estás actualmente. Primero tú piensas que a todos les gusta lo mismo. Eso pensamos generalmente. Sin embargo, la sexualidad varía. Hay millones de formas de disfrutar de tu sexualidad. A algunas mujeres les gusta que las toquen de una manera, a otras de otra. Otras fantasean, otras no fantasean. Otras quieren juguetes, otras no quieren usar juguetes. Y los hombres también. Todos somos diferentes. Y con una pareja nueva, cuando empiezas una nueva relación, tienes que conocer. Tienes que hablar con tu pareja para ver qué le gusta y qué no le gusta. Y tú también tienes que decirle qué te gusta y qué no te gusta y cómo te gusta. Y ahí empiezas una relación de cero y el pasado ya no existe. O sea, tú empiezas de ahí. No puedes decirle, por ejemplo, es que con mi pareja anterior yo sí tenía orgasmo y ahora contigo no. o mi pareja duraba mucho más, yo nunca he tenido problemas. Porque estás atacando a tu pareja. Tu pareja que va a sentir que es malo, que no es bueno, que se va a comparar hasta con el tamaño de sus genitales y va a empezar a tener problemas y no va a poder disfrutar y puede generar también cualquier tipo de difusión sexual. Digo, si tanto hablan de sus ex es que vuelan con ellos. Es verdad, es una maravilla, pero lo que pasa es que las parejas, acuérdense que el sexo es una parte importante de una relación, pero también es la forma de cómo llevas esa relación, la parte de intimidad. Entonces, si tú estás solamente pensando que es por sexo y te quedas con tu pareja por pasión y por sexo, está como cojeando de esa relación. Pero, hay parejas que terminan porque tienen mal sexo o no tienen y hay parejas que terminan porque se llevan muy mal. Lo que pasa es que eso también está interrelacionado. Si te llevas muy mal con tu pareja, no tienes ganas de tener sexo con tu pareja y si no tienes con sexo con tu pareja, te vas a llevar mal con tu pareja. Entonces, los dos están ahí. Pregunte, por favor, intervenga, que estoy hablando solo como un loco acá. Y entonces, utilizar juguetes sexuales, por ejemplo. Muchas parejas, no, yo no voy a ir a una tienda erótica. Jamás, no necesito eso. Si fuera a comprar algo, sería porque algo está yendo mal en la relación. Y sin embargo, es un implemento más, es una variante sexual. Yo siempre les recomiendo, vayan a una tienda erótica en pareja, independientemente de la edad que tengan, y vean, descubran. Allá hay asesores, hay gente que ha sido entrenada en sexología. No, sigue preguntando, me parece muy bien. Así animas a los demás a que pregunten. Entonces, yo les recomiendo que no compren dildos, consoladores grandes. Hay un montón de juguetes para previos, hay spray con feromonas para poner en la sábanas, hay aceites para masajes con escarcha, con brillo, hay velitas muy pequeñas que se convierten en aceites para masajes. Tú las pones en el cuerpo, la vacías y no quema. Y cuando la empiezas a empujar a mover con las manos, con la yema de los dedos y con la palma de la mano, se convierte en un aceite para masajes. Después tenemos las plumitas para hacer los masajes, el Satisfyer que es un succionador de clítoris o el succionador para hombres. Cuando eso es lo sexo no hay relación, por eso se llama relación sexual. Es un compartir uno del otro, es mi humilde opinión. Es cierto, Virginia, lo que pasa es que uno tiene que tener muy claro los para qué de la actividad sexual. Antes de tener una pareja, tú deberías conversar para ver qué es lo que buscas en una pareja. ¿Para qué quieres tener una pareja? Porque realmente estás enamorada, te gusta, quieres un proyecto de vida, etc. ¿En qué tienda venden eso? Yo les recomiendo la tienda, lo que pasa es que hay una que está en surco, pero en el Girón de la Unión hay varias tiendas eróticas. La que yo les recomiendo siempre se llama Adán y Eva, que es bastante completa y que tienen muy buenos asesores. Pero en el Girón de la Unión hay tiendas eróticas también buenas. Son pequeñas, no son grandes. Lo que pasa es que siempre en el Perú, con todo el tabú que hay, lo que hay en la vitrina es lencería, pero adentro ya tienen los juguetes sexuales. Y tiene que ser una tienda que tenga variados juguetes, no solamente consoladores o vibradores. Entonces, los para qué, volviendo a esto, Virginia, el para qué es, primero, por placer, no el orden, no es el que manda, pero una opción es placer, amor, afecto y reproducción. Son los tres para qué principales. No, pero queda un ratito que te contesto esto. placer, amor, afecto y reproducción. Cuando ya cumples el ciclo de reproducción te queda el placer y el amor. Y el sexo más sabroso es el que tienen los dos elementos, placer y amor y afecto, porque eso es lo que te complementa más. En realidad, lo que pasa es que en sexología la palabra sexo significa hombre o mujer. Nosotros decimos un encuentro sexual, pero ese encuentro sexual no siempre es penetración. O sea, que eso es lo importante de lo que hablamos al inicio. Es jugar, es divertirte, es pasarla bien y puedes tener orgasmo, placer y todo sin penetración. Ahora sí, Virginia, puedes ir a hacer tus ocupaciones porque allá también es tarde. Un beso grandote y saludos por casa. Saluda a tus hijas que están enormes y preciosas. Bueno, después, otro de los mitos es que si tú besas a tu pareja, pero esos besos apasionados, no esos piquitos, es un preludio de coito y no es así. O sea, tú puedes besar a tu pareja, acariciarla, bañarte con ella y no ir a la cama. Y cuando tú dejas de hacerlo porque no tienes muchas ganas de tener actividad sexual y ya nunca besas como cuando eras novio con lengua, con esos besos franceses, digamos, entonces vas abriendo una brecha. No hay intimidad y solamente vas a besar a tu pareja cuando quieres tener relaciones sexuales y eso no es bueno. Entonces, es muy importante que uno mantenga esos lazos de intimidad en la relación de pareja para que pueda funcionar una relación porque la relación es solamente ir a la cama. Tú puedes ir a la cama a tener actividad sexual sin que haya penetración. Puedes hacer un masaje erótico, un masaje sensual estimular a tu pareja. ¿De qué manera puede ayudar a alguien que tiene eyaculación retardada? Generalmente la eyaculación retardada igual que la eyaculación precoz se produce por pensamientos también por pensamientos negativos que hacen que no estés viviendo el momento, que estés pensando en lo que va a pasar y estás preocupado porque no vas a eyacular y eso te genera ansiedad y eso bloquea tu respuesta sexual. Acuérdense que nosotros biológicamente el fin de una relación sexual es eyacular y rápido para embarazar. Eso es nuestro fin genético. Reproducir nuestro gene, nuestro ADN. Pero cuando hay muchos problemas de ansiedad, de preocupación porque piensas que tu pareja está molesta porque tú vas a pensar si él demora que eyacular que no te quiere, no te desea o no es lo suficientemente bueno para él. Y no es así. Es un problema de él, de pensamientos y eso es lo que tratamos en terapia sexual los psicólogos que trabajamos con sexología o los médicos sexólogos. O sea, pero tienes que tener título, no vayas donde un pirata que te va a hablar que te va a hablar de cualquier cosa. O sea, siempre pidan certificación o sea, estudios de maestría de doctorado que eso es lo que vale aparte de la especialización básica de tu carrera. Pero sí tienes solución porque hay que trabajar la ansiedad, enseñar a manejar la ansiedad y manejar, cambiar los pensamientos que se llaman cogniciones que son creencias negativas que te van a afectar. Todas las creencias negativas todo lo que estamos hablando afectan tu respuesta sexual, tu función sexual. O sea, un adolescente por ejemplo que piensa que tiene que tener tres coitos seguidos o un hombre porque esto no es solo un adolescente, eso se mantiene durante toda la vida cuando no recibes información sexual y que piensa que no vas a funcionar sexualmente porque no puedes ser un actor porno o no vas a durar tanto entonces eso, esas creencias van a afectar y vas a perder la dirección. Una vez escuché que hay personas que se enamoran por el olor corporal sin perfume ni nada de eso por el simple olor puede ser el olor es un estimulante o sea, es una de las formas de estimular sin embargo funciona más a nivel animal por eso hablamos de las faraumonas las faraumonas existen en los animales porque es lo que produce el celo digamos hace que los animales se acerquen a tener sexo el otro día vi un video justamente de las leonas que obligan a los leones a tener relaciones sexuales varias veces seguidas hasta dos horas seguidas o más cuando están en la época del celo despiden un olor el olor que ven ustedes de los perros pero las faraumonas para nosotros no funcionan porque ya tenemos muchos olores artificiales los jabones las espumas de baño los perfumes etc. pero es cierto que hay un olor particular que no todas las personas despiden y que te puede gustar y esos olores no siempre vienen del cuerpo en sí hay gente que le gusta oler los pies oler las axilas y eso le produce excitación no es que se enamoren sino que se excitan sexualmente ¿qué juegos sexuales recomienda para hacerlo por videollamada o enviar mensajes eróticos? primero cuando haces una videollamada porque tu pareja no está en la misma ciudad en el mismo país o no viven juntos los juegos deberían ser primero en un ambiente neutro para que no te reconozcan es decir si yo tengo este caballo de Bernardo Nieves acá atrás la gente va a saber que yo tengo el cuadro y quién soy yo entonces tienes que sacar todo una pared en blanco que no se te ve el rostro o puedes usar roles o sea una máscara un antifaz algo que no te reconozca que no vean algún tatuaje y se puede iniciar con lencería con lencería erótica con disfraces pero creando un argumento previo es decir le dices a tu pareja esta noche yo voy a hacer una mucama que te va a ver o una persona que trabaja en OnlyFam y tú pídeme lo que quieras pero trata de que no te reconozcan porque si es tu pareja si es tu novia por ejemplo y tú tu novio y terminas con esta relación y terminas mal por venganza puedes grabar y subir todo lo que estás filmando entonces ese es el riesgo del sexting pero también puedes mandar mensajes eróticos o sea de que te gustaría pero generalmente es mucho más recomendable que sea por videojuegos porque los mensajes muchas veces también quedan por ejemplo si rompe tu celular o el de él eso está ahí aunque lo hayas borrado y cualquier técnico puede subir cuando lo estás reparando en un segundo bajar esa información subirla a la nube y van a ser dos actores pornos no muy conocidos pero que poco a poco van a quedar como tal entonces tienes que tener siempre mucho cuidado con lo que subes no es que no lo puedas subir lo puedes hacer pero asegurándote de borrarlo de que no te identifiquen que no te vean que no reconozcan en el ambiente que estás eso es lo ideal eso se recomienda tanto para adultos como para adolescentes han visto casos de actores famosos que han sido filmados grabados y después ha sido divulgada esa información que tienen uno de los mitos y que mucha gente me pregunta y tenemos que hacer este programa que es fuerte pero va a haber que hacerlo voy a tratar de hacerlo con la doctora y yo ser barradas es el sexo anal o sea el sexo anal es una actividad antinatural y enfermiza cree mucha gente sin embargo no lo es es una variante sexual el ano tiene terminaciones ferógenas nerviosas similares a la vagina la diferencia es que el ano no lubrica y no se dilata fácilmente tiene que haber estimulación pero es una variante sexual lo que pasa es que hay que hacerlo con higiene hay que usar generalmente siempre preservativo y nunca pasar del ano a la vagina con el preservativo porque puede traer otras infecciones no necesariamente sexuales pero viene de un ambiente de heces y no puedes pasar a la vagina que tiene que estar siempre limpia y bien cuidada cuando mediante un chat hablan de sexo se considera una relación sexual es posible no necesariamente una relación sexual no es solamente la penetración ok tú puedes tener caricias besos sexo oral y esa es una relación sexual entonces cualquier actividad que tú tengas con una pareja que involucre el cuerpo las caricias los besos los toques genitales o no genitales es una actividad sexual acuérdense que el presidente Billy Clinton cuando fue presidente de su bepa tuvo sexo oral con una pasante no me acuerdo el nombre entonces se llamaba Mónica y con esta pasante ella él eyaculó ella le hizo sexo oral y él guardó ella guardó un pañuelo con semen de él y después lo demandó y tenía la prueba y él le hicieron la prueba y contrastaron y era su semen entonces eso de ahí por ejemplo él decía que no era sexo porque solamente había sido una relación oro genital pero sí es una actividad sexual igual que los adolescentes que hacen pitting es decir que se tocan se acarician se masturban hacen sexo oral hacen sexo oral anal eso es sexo o sea no es solamente tener una penetración y una eyaculación ahora en el caso del hombre volviendo a la parte anal cuando un hombre es acariciado en la parte anal ya sea oral o manualmente él piensa que puede ser gay y evita ese contacto porque un macho que se aprecie no deja tocar esa zona y eso también es un error de concepto porque está dejando de disfrutar de algo que es muy placentero lo que pasa es que si le gusta y le va gustando cada vez más puede ser que se empiece a preocupar pero no tiene por qué preocuparse lo ideal es variar en las conductas sexuales porque eso te saca de la rutina hace que te sientas más contento no sea tan aburrida tu vida sexual y que puedas compartir con tu pareja descubrir explorar y ser creativo la creatividad es la base también de la actividad sexual hay hombres que piensan por ejemplo que si usan dos veces doble condón van a protegerse más en las relaciones sexuales me refiero a hombres homosexuales o bisexuales y sin embargo es falso porque el uso de dos condones puede hacer que el roce facilite que se rompan más fácilmente y generalmente pasa entonces no hay que usar dos preservativos eso no te va a cuidar más o menos para tener tu actividad sexual los afrodisíacos aumentan en deseos sexuales otro de los errores de concepto mucha gente toma los vasos o vasenicas de leche de tigre pensando que van a rendir más y eso es todo esto acá es un placebo es algo mental que tú crees que va a funcionar y probablemente te excite pero no por la fritación cancini y por lo que comiste sino porque lo que crees que comiste y lo que crees del efecto que te va a causar en tu respuesta sexual haber ingerido esos alimentos y la felicidad de una pareja no se relaciona ya vamos a ir cerrando queda mucho vamos a tener que hacer una segunda parte de este tema yo les agradecería les voy a poner en Instagram que ustedes me escriban mitos de lo que creen o lo que han escuchado o lo que comenta la gente como la eyaculación femenina por ejemplo el punto G o sea el punto L hay gente que cree que el punto G es tegelano porque es muy importante que ustedes se den cuenta de que es verdad y que no es mentira y la felicidad de una pareja no está garantizada por la frecuencia sexual que tenga cuando le digo frecuencia le estoy hablando a ustedes de la cantidad de actividad sexual que tenga o sea no depende de eso puede ser que una pareja esté muy bien teniendo actividad sexual una vez a la semana o dos y que sean felices hay otras que quieren todos los días y los dos quieren perfectos o tres veces por semana pero eso no te garantiza la felicidad y tampoco tener pareja o sea los solteros y los casados son igual de felices o sea no puede decir que porque estás casado vas a tener más actividad sexual o porque estás soltero también lo importante es que ustedes conversen y digan está bien para ti tener relaciones sexuales dos veces por semana o te gustaría más y tu pareja te contesta entonces tú le vas diciendo ahora qué sucede se empiezan a tener actividad sexual una vez cada 15 días cada 20 días tienen que conversar algo está pasando porque si antes tenían una buena frecuencia y empieza de repente a espaciarse cada vez más algo hay ahí entonces hay que conversar de esto que pasa porque bajó esa frecuencia sexual a lo mejor es aburrimiento el pretexto siempre son los hijos o el estrés pero muchas veces es pretexto ustedes dicen yo no quiero agendar porque tiene que ser espontáneo tienen que agendar si tu pareja no tiene ganas está bien tú no entiendes pero puede decir a tu pareja tú no tienes ganas pero yo sí así que ayúdame con plas y no tengan coito tengan masturbación tengan un masaje sensual tengan sexo oral tengan lo que quieran pero disfruten o sea no se nieguen ni se molesten ni se ofendan siempre y cuando no pase toda la vida por supuesto si tu pareja tiene una frecuencia más alta que tú y tú menos lleguen a acuerdos es decir bueno vamos a tener dos veces por semana él quiere tres y yo quiero una vamos a tener dos que es un intermedio y cada vez escoges tú yo escojo lo que quiero hacer y tú escoge lo que quieres hacer y en base a eso van escogiendo no siempre tiene que haber penetración pero para el hombre es importante la eyaculación y el orgasmo entonces lo puedes hacer a través del sexo oral de la masturbación o de la penetración o lo que tú quieras entonces lo importante es hablar conversar y sobre todo discernir lo que le dije al inicio las creencias están en nosotros porque nosotros creemos en ellas sin cuestionarlas hay que analizar hay que cuestionar hay que ver por qué yo tengo vergüenza de masturbarme por qué no hablo por qué no le digo qué le gusta por qué me callo o sea por qué este tema si sé lo que le gusta en todos los otros ámbitos de la vida por qué no puedo saber o conversar qué es lo que le gusta sobre sexualidad que es lo más importante de la vida no lo más importante pero es una un 50% digamos de la relación entonces anímense a hablar anímense a conversar con la pareja porque la vergüenza no va a existir debe haber intimidad debe haber complicidad debe haber un momento oportuno elegir el momento lo ideal no es no conversar ni en la cama ni en horas tan tardes ni en el momento que están teniendo relaciones sexuales salen a caminar sienten penazada tomen un trago una copa de vino vayan al malecón conversen pero hablen de estos temas sin reclamos decirle no es que yo te estoy reclamando ni que esté diciendo que eres malo en la cama o que me aburro contigo que con mi pareja no era así eso no conversen de qué podrían descubrir qué podrían compartir y cómo podrían disfrutar más de su sexualidad y busquen fuentes científicas no sigan a TikTok a cualquier influencer no sigan Wikipedia busquen páginas donde hay información seria es la única forma saque su látigo un abrazo grande un placer haber estado con ustedes y bueno nos vemos el domingo próximo para conversar de otro tema interesante este tema fue sugerido también por ustedes así que escríbanme ustedes tienen acá en Instagram me pueden escribir comentar háganme preguntas yo siempre respondo y también a través de Facebook que es la misma estoy con el mismo nombre el sexólogo Rondón por favor denle me gusta compartan esta información para que llegue a más gente la gente no tiene acceso a información sobre placer sexual que no es nada malo tú tienes placer cuando comes un helado cuando comes una torta y cuando tienes sexo también entonces hay que verlo así con una manera muy natural y mientras más información tengas más posibilidades tienes de vivir una sexualidad más placentera que es un derecho además contemplado en los derechos humanos entonces si no recibes esta información en tu casa y no la vas a recibir nunca no se la estás dando a tus hijos búscala y les tengo otra noticia muy buena pero se la voy a dar la próxima semana de una aplicación que estamos desarrollando para sexualidad a través de los celulares para parejas niños y adolescentes y padres un abrazo grande ha sido un placer estar con ustedes y los espero el domingo a las 11 de la mañana cuídense mucho que tengan un lindo fin de semana y que disfruten el feriado de hoy todavía hay tiempo hable con su pareja y no lo obliguen pero inviten a su pareja que vean juntos estos videos y los que tienen hijos adolescentes también pueden verlos con ellos porque esto le da pie para hablar de temas de sexualidad que ellos no quieren tocar pero o si no pasen ese link que lo vean y después como ustedes ya tienen la información pueden conversar con ellos sobre temas de sexualidad bueno cuídense mucho un abrazo grande y nos vemos pronto chao chao chao